Ayúdala Ayúdala, no la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas, hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla, en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido, roba a otra y dásela Que te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un gelero, una lluvia hecha deseo por caer Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella, el placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas, miétele cuando le hablas Ayúdala Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los pareja Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla, en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido, mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un velero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un velero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Es un astro, un velero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras, la aceptes como es Yo te ruego que la acepte como es Es un astro, un velero, una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la aceptes como es Es un astro, un velero, una lluvia hecha deseo por caer